¡Gol! Seguimos avanzando en esta segunda parte del super especial desde Río de Janeiro de Teledeportes. 200 millones de brasileños jamás olvidarán la desazón y el sufrimiento de la semifinal en Belo Horizonte. El Mineirazo perdiendo 7 a 1 ante la selección de Alemania, mientras que en Sao Paulo, Argentina por penales avanzaba, eliminando a la naranja mecánica. La vigésima Copa del Mundo albergó a cuatro selecciones históricas que buscaron un camino en común. Días inolvidables que Teledeportes vivió en el mismo lugar de los años. Una fase cargada de mutilidad, de un encendido dramatismo hasta el final. ¡Alemania es el primer finalista de Brasil 2014! La eterna pesadilla que vivió todo un país. Le ha ganado, no ha goleado a Brasil. La misma que hace 64 años sufrieron la mayor desgracia en el mítico maracán. Brasil para volver a la final desde el 2002. Alemania también para volver a una final desde el 2002. Más de 58 mil espectadores ilusionados con ver a su país en una nueva final. 27 semifinales entre los dos. Al margen de no tener a Neymar, su máxima estrella. Dos minutos avanzaron y el partido tomó un drástico giro. Los alemanes metieron el primer golpe. Luego vino el segundo. Un gol cargado de historia. Y los Lab Closet entraba a la Galería de los Inmortales. El gol para superar a Romano aquí en Brasil ante el local. No hace el Lab Closet. El fenómeno viendo como Closet le ha quitado el récord. Y el inicio de la tragedia brasileña comenzaba a tomar forma. En 30 minutos, la máquina teutona castigó y silenció el mineral. Esto es histórico. Lo nunca ha visto en los mundiales. Miren el reloj. 26 de la primera parte. Alemania le está ganando 4 a 0 a Brasil. Nunca antes en la historia de los mundiales, Brasil había sufrido tremenda paleza. Récord tras récord. Historia tras historia que van quebrando. No lo pueden declarar los alemanes. Menos los brasileños. Jürgen para el 7 a 0 a la Maculiana Brasil. Y el tanto de Oscar pudo tapar la mayor vergüenza del fútbol brasileño. Que nadie olvidará. Oscar, el del honor al menos. Terminó. Aquí en el bien eirado. La historia la escriba Alemania. Alemania es el primer finalista de Brasil 2014. ¡No lo pueden declarar! ¡No lo pueden declarar! ¡Cruz y cruz! Para la victoria alemana que sigue. No Brasil no jugó nada. Parabéns. ¿Es como Maracanazo, no? Hermano, el peor es que es Maracanazo. Es el peor. La peor derrota que Brasil sofreu dentro de casa. Peor. La selección es vergüenza. La vergüenza nacional para nosotros. Maracanazo. 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 Una vez más el destino volvió a enfrentarnos. y es la llegada exacta de la gente de Holanda hola 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 que un amigo vas a encontrar que la mano te quiero decir que toda la vuelta vamos a dar lo que está en los años nunca nos vamos a olvidar señoras y señores se vieron partidos Holanda Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo en la arena Sao Paulo fue testigo para ver en acción a la naranja mecánica de Robben, Snyder y compañía frente a la Argentina de Leonel Messi vamos Argentina a dejar la vida como siempre vencó el partido ninguno sacó ventaja en la primera mitad situaciones aisladas que marcaron la paridad del encuentro Robben mostraba algunas luces pero era frenado por la defensa argentina la albiceleste tenía sus opciones sobre todo en los minutos finales los lanzamientos desde el punto de penal tuvieron que decidir la suerte de ambas selecciones Macherano hablando señores los penales le contaron la reto ¡Vamos! ¡Ramelo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Argentina de un viejo nomás! Arranca ganando Argentina 1-0, ¡vamos! Romero Tento, Robben, gol de Holanda. Gol de Holanda, Robben, 1-1 de partido. Allí va, gana Aiko. ¡Bien, bien! ¡Bien! Contra Romero, es Schneider. ¡Rosel! ¡Bien! 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 Gol de Holanda. Gol de Holanda. Vamos por la final del mundo. Y fue el zapatazo del Maxi Rodríguez, quien desató la fiesta. ¡Vamos, Maxi! ¡Maxi, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 Un mineirazo que jamás Brasil podrá olvidar. Y en Sao Paulo, gran performance de Sergio Romero y Argentina a una final ante la selección de Alemania. Tras la pausa, la gran final incluso dentro de la cancha. Ya regresamos.